Hablamos de otros temas también que son importantes y relacionados con la política y están vinculados a la reunión que mantuvieron en las últimas horas gobernadores, mandatarios provinciales nucleados en la denominada Liga de Gobernadores. Ver, Urre, la veite con la tienda. Exactamente, Silvia, y lo que tiene que ver con el reordenamiento interno del Partido Justicialista y del Frente de Todos en particular. Sabemos que la Liga de los Gobernadores es un grupo de gobernadores peronistas y aleados que vienen manteniendo una serie de reuniones, son un espacio de intercambio que se da ya desde hace algún tiempo. De hecho, cuando se conoció la condena a Cristina Fernández de Kirchner, hubo un pronunciamiento que publicó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que también estuvo ayer en el Consejo Federal de Inversiones. Entre otros gobernadores, Alicia Kirchner, del gobierno de la provincia de Santa Cruz, Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia del Chaco, y otros mandatarios que consensuaron algunos aspectos importantes. El argumento inicial de la reunión era la coparticipación, es la coparticipación, relacionada con el fallo de la Corte Suprema, los puntos que en exceso, a través de un decreto, le cedió Macri a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, cuando Macri era presidente de la Nación. Pero hay una cuestión política de candidaturas, con vistas a lo que pasará el año próximo, y que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la famosa frase, no voy a ser candidata a nada. Exactamente. Al reordenamiento interno. Esa frase que movió el tablero del Frente de Todos, y lo cierto es que, bueno, se empieza a pensar cómo desandar el camino hacia 2023, en una coalición que es al mismo tiempo, y de manera simultánea, coalición de gobierno, un año de gestión del presidente Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre de 2023, y además ya una coalición electoral nuevamente. Bueno, lo cierto es que este reordenamiento interno, lo que supone en principio, es la creación de la Mesa Política Nacional del Frente de Todos, una propuesta que ya había concretado Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, y le había puesto nombre a las sillas de quienes debían estar sentados en esa mesa política. Los gobernadores, claro, la CGT, Héctor Daer, que estuvo ayer en esta reunión, entre otros dirigentes de la Central Obrera, también los intendentes, la Cámpora, Guado de Pedro, dijo Máximo Kirchner, debería también estar sentado en esa mesa. La mesa política a nivel nacional, que de alguna manera resiste el presidente Alberto Fernández, en algún momento dijo que el cuerpo colegiado en funcionamiento es el Congreso Nacional, son las legislaturas, y que el gobierno es el ejecutivo. Pero lo cierto es que la mesa política ya está funcionando, esta reunión de ayer, gobernadores con la CGT, y el próximo encuentro que ya se está preparando con intendentes, legisladores, y claro, bueno, todos los representantes del Frente de Todos, incluidas las organizaciones sociales. Gracias, Vero.